Música Queridos hermanos y hermanas, Hoy hemos leído en el cuarto evangelio el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Cansado del camino, Jesús se sienta junto a un pozo donde llega esta mujer que representa al pueblo samaritano, que era un pueblo repudiado y excluido por los judíos. Porque se había mezclado con poblaciones paganas de origen asirio y practicaba una religión que se había deformado apartándose de la fe de Israel. Jesús le dice a la mujer, si tú conocieras el don de Dios. La clave aquí es la palabra don, regalo, que es algo gratuito e inmerecido. La mujer solo conoce el esfuerzo. Su vida se caracteriza por la fatiga. Cada día debe venir a sacar agua del pozo con sus fuerzas. Jesús, en cambio, le habla de una experiencia diferente, que no se basa en el esfuerzo humano ni depende de las cualidades y virtudes del hombre, sino únicamente de la acogida de un don. A quienes hemos bebido en múltiples pozos en la vida y quienes hemos experimentado el límite de nuestras fuerzas humanas más de una vez, quedando siempre con sed, Jesús nos ofrece un agua viva, quemada desde dentro, inundando toda la existencia con la vida, la fuerza y el amor de Dios. El pozo representaba en la Biblia la ley de Moisés, con sus mandamientos y normas, considerados como agua que hacían florecer las buenas obras. El Salmo 1, por ejemplo, dice que el hombre justo que medita la ley del Señor es como un árbol plantado en corrientes de agua que da fruto a su tiempo. El agua del pozo representa la religión exterior basada en el cumplimiento de la ley. Jesús, en cambio, ofrece una experiencia nueva, la acogida del amor del Padre, que es como una fuente de agua que emana siempre en nuestro interior, fortaleciéndonos y saciéndonos nuestra sed de amor y de vida. Y Jesús pone en evidencia la diferencia. Todo el que beba de esta agua, la del pozo, la del esfuerzo, la de la religión, de las normas, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé, es decir, el don del infinito amor de Dios, se convertirá en él en fuente de agua que brota dando vida eterna. La mujer se entusiasma y quiere beber de esa agua. ¿Quién no desea recibir un regalo? ¿Quién no se alegra sabiendo que lo que ha estado intentando conseguir con esfuerzo, ahora se le da como un don? A veces podemos caer en la tentación de que todo es fruto de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, de nuestro trabajo o de nuestro dinero. El ser humano muchas veces cree que basta con ir a sacar agua del pozo, del pozo de su razón, de su fuerza, de su voluntad o de su bolsillo. Y lo encontrará todo, lo tendrá todo, lo podrá todo y lo sabrá todo. Esta tentación es especialmente peligrosa en una época como la nuestra de grandes avances tecnológicos y científicos. Creer que todo es sacar agua del pozo. El ser humano ha sido y sigue siendo pequeño y necesitado. No lo puede todo, no lo sabe todo. En nuestra época en que parece haber triunfado la autonomía de las personas, en la que se impone la autosuficiencia humana, el poder de la tecnología y de los mercados financieros, de repente ha aparecido crudamente, sin pedir permiso a nadie, un intruso incómodo que nos ha venido a recordar a todos lo pequeñitos que somos. Un intruso, un intruso que encarna el límite humano, un virus, invisible, infinitamente minúsculo. Y que, sin embargo, ha enfermado y provocado la muerte a millares de personas en el mundo entero en pocos meses. Una primera lección que deberíamos aprender de esta pandemia universal es que todos y todas somos vulnerables, frágiles, pequeños. Todos, sin distinción de raza, color de piel, religión o clase social. Por eso resulta tan ridículo quien se siente superior a los demás, quien juega a ser Dios en la sociedad y quien desprecia y excluye a los demás. Reconocer nuestra pequeñez, nuestra incapacidad, no es humillante. Solo cuando la reconocemos somos verdaderamente humanos y solo cuando la acogemos con serenidad y nos reconciliamos con ella, con nuestra pequeñez, nos abrimos a la fe en un Dios que nos ama infinitamente. Sabiendo que somos tan pequeños y vulnerables y que nuestros esfuerzos son tan limitados, ¿no resulta fascinante hoy escuchar la promesa del don del agua viva que Jesús nos hace? Porque solo cimentados en Dios somos grandes. Solo sostenidos con su amor somos fuertes. El agua viva que Jesús nos ofrece brotó un día en nuestro corazón, el día de nuestro bautismo. Ese día, por primera vez, la corriente de agua viva del amor de Dios nos transformó, nos hizo sus hijos e hijas y nos colmó de su gracia, nos hizo hombres y mujeres nuevas. Y esa gracia del agua bautismal día a día nos continúa comunicando el perdón, la misericordia, la ternura de Dios. Cada día nos llena de esperanza, nos consuela y nos da la capacidad de amar como Dios nos ama. Hoy hemos escuchado en la primera lectura que el pueblo de Israel en el desierto, cuando está a punto de morir, amenazado por falta de agua, se hace una pregunta, ¿está o no está el Señor con nosotros? No es una pregunta que, si somos sinceros, no deberíamos hacer en estos días. Una humanidad que parece abandonada, incapaz de detener un peligro mortal. Israel lo dijo en el desierto, en el capítulo 17 del Éxodo, ¿está o no está el Señor con nosotros? Estos momentos como los que vivimos hoy tienen que ver con la fe. Y es ahí cuando al experimentar nuestra pequeñez, tenemos que interrogarnos hasta dónde verdaderamente somos creyentes, somos hombres y mujeres de fe. ¿Está o no está el Señor con nosotros? Fíjense, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús hablando con una mujer samaritana, que como dijimos, representa a una población que era odiada y excluida por los judíos. No era normal que un judío hablara con una mujer, mucho menos con una samaritana. ¿Qué nos indica ya esta escena? Que el Señor no excluye a nadie, no hace diferencia de persona, no olvida a ninguno, no busca siempre, no nos deja solos. Jesús al lado del pozo de Sicar en San María nos recuerda a eso. Dios está ahí, junto al pozo de la humanidad cansada y amenazada, que tiene sed de vida. ¿Está o no está el Señor con nosotros? Está siempre. Dios no nos abandona. Esta certeza debe ayudarnos en estos momentos difíciles, en que todos nos sentimos amenazados por el contagio del virus que ha golpeado a la humanidad. Todos estamos un poco ansiosos y con cierto miedo, ¿sí o no? Pero no estamos solos. El Señor está con nosotros, al lado del pozo de la humanidad sedienta y amenazada. Está con nosotros, combatiendo con nosotros la enfermedad y la muerte, con la fuerza sanadora de su infinito amor. De esto no nos debe caber la menor duda. Pero también contamos con la ciencia. Hay que reconocer y exaltar la grandeza de la ciencia. Y Dios actúa a través de la ciencia. Hay que exaltar la grandeza de la ciencia y recordarla por lo que efectivamente logra hacer. Pero es necesario comprender también que la ciencia no lo puede todo. Y además la ciencia tiene sus tiempos y va buscando soluciones que no llegan tan rápido como quisiéramos. Hay que recordar también que la ciencia cura muchas cosas, pero no logra curar ni el miedo ni el egoísmo. Que casi siempre van juntas en estos casos. Pensemos, por ejemplo, en el miedo que ha llevado en estos días algunas personas a vaciar los supermercados en modo egoísta, sin pensar que los demás también pueden pasar necesidad. Si conociéramos el don de Dios, le dijo Jesús a la samaritana. Nos lo dice también hoy a nosotros. Si conociéramos el don de Dios. Si experimentáramos en lo más hondo de nuestro ser el don de Dios. No solo nuestro esfuerzo, sino el don de Dios. No tendríamos sed jamás, ni miedo tampoco, sino que experimentaríamos continuamente una fuente de agua interior que emanaría en nuestro corazón para darnos una vida plena, alegre, serena y generosa. Esta es la promesa de Jesús hoy. Acojamos, hermanos y hermanas, en nuestro corazón, esta agua viva que nos ofrece Jesús. Que es el don del amor. Que hoy decía la segunda lectura, que es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. No somos un desierto. Somos una tierra irrigada. Somos un terreno fecundado por agua. Todos y todas. Tomemos conciencia de este don. Y tomemos conciencia sobre todo en estos días de aislamiento, de miedo, de desierto, en cierto modo. Dedicando tiempo para estar en silencio y orar. Para escuchar la palabra de Dios y para rezar en familia. No sería el momento como para volver a reunir a la familia y decir al menos un misterio del rosario junto y sentirnos parte de la humanidad que lucha contra una amenaza mortal. Este virus nos está enseñando que la vida no es solo trabajar y hacer dinero. Hay que aprender a estar en soledad. Hemos visto como está Italia y España. Hay que aprender a convivir con la soledad. Hay que aprender a recuperar también el valor de la convivencia íntima en la familia. Apagar los celulares y vernos las caras y escucharnos uno a otro. Este virus nos está enseñando muchas cosas en esta cuaresma. Dispongámonos a tomar conciencia de la fuente de agua viva que habita en nuestro interior. Sobre todo, oremos por la salud de las personas contagiadas por el virus. Por las familias que han sufrido las pérdidas de sus seres queridos en esta pandemia. Oremos por los médicos y las enfermeras. Por los científicos que se esfuerzan por preparar una vacuna para que esté lista muy pronto. Y por todo el personal sanitario que en el mundo entero lucha contra el coronavirus. Hermanos y hermanas, que el agua viva del amor de Dios nuestro Padre, que es gratuita y se nos ofrece a todos. Y Jesús nos la quiere dar a todos. Nos conceda serenidad, fortaleza y esperanza en estos momentos. Amén. Amén.